hola buenas a todos chavales buenas a todos y bueno esta semana bueno la semana pasada ya visteis que no hubo ningún mapa de supervivencia que hicimos no tienen tiempo echamos una privada y esta semana tampoco nos ha dado tiempo de exacto pero bueno estamos aquí pues vamos a echar una supervivencia en la privada joderamas tienes tu muy bien como sabe mmmm elementos play mando mando las personas donut y chastis con esto ya nos llega vamos a quitar todas que yo quiero 18 un anti disturbios 2 2 2 2 y y aquí la g18 y la fm escopetas la modelo y la 9 aquí bastante southern y esta y hasta aquí el운 mb7 y aquí nos queda 5 dos de aquí y 13 y la cr voy a empezar con las armas cortas Esto, que no te nieve y con la lata es el que se vuelve, tú. Espera, pero vamos a hacerlo un poco variado. Vale. ¿Qué comes tú? Un poco más. Buah. ¿Qué comes tú? Estoy cargando canciones, sí, señor. Sí, señor. A ver. Tengo que pasar al móvil yo. Hoy me va a venir a sentillas, eh. Que lo sepáis. Sí, señor. Tengo buenos ojos. No se puede saber. Tengo unos notificados... ...de mi mano... No, no entiendes. 18 y la... ...ya están hechas. El traidorá. El 60. ¿Qué queda? La tipe. La Ounc. La ACR. Un MP7. Bueno, no. Bueno, pues aquí tenéis la clase con la que vamos a jugar, en vendas aquí y yo. Pues bueno, ¿por qué ponemos radar activo? Porque si se juegan unos en la misma play y pues como hay muchas pantallas así evitamos piques esos de... Ah, me has visto. Seguro que me has visto. Joder, joder. Pues como esta radar... O sea, esta radar. Te estoy viendo, a la derecha. A por ti, bueno. Yo sé que voy a elegir la verdad. ¿No te conoces el mapa? Yo sí. ¿Uno? Pues si me conozco el mapa este juego. Hay que verlos en vídeo, ¿no? Yo cuando empecé a jugar a este mapa, en online, ya me lo conocía por todos los vídeos. No sé. Yo soy un poquillo perfecto. Uy, pues no estás pelado. Uy, ¿no te he visto? Pues sí que tiene... La mierda de esa. Uy, ¡oh, oh, oh, oh! Es verdad que a esto no hace falta ponerla en mitad. O sea, a mala parte. Bueno, con estas pelado. No, no hagas el punto. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí, venga, que voy. Estoy que me salgo. Esto es típico de que pastida un poco a Ripodas. Va. Normal, aquí no le pastidaría, ¿no? ¡Jodete! No me jodó. Pero con esta arma que tengo yo ahora mismo. Si no está en extremo, yo soy una mierda. Ya no estamos marchando de aquí. Eh, ¿como por qué? Yo no me hace cuando me has disparado, tío. Pues muy bien. Pues que no ha estado tiempo. ¡Oh! ¡Uff! Lo nuevo que paré te has disparado. ¡Uy! 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 No, que malos sea, tío! ¡Qué pasao! ¡Hala mal! ¡Pues le ha dei izquierdo de mi... ¡Co**, izquierdo! Te lo voy a dar, pero sí. Se han faltó... ¡Jeje! ¡El tío no lo han dicho, eh! BLEH BLEH Digo de estar PRI PRI Sí, mira Me está cazando No puedo cortar las partes Si, me está cazando Si no eres Como dice con mi hermano ¡BREH! ¿Qué dices? Mentiras, eso es más mentira que los juegos de pastico Pero los juegos de pastico son de verdad Ya está, modelo Pero esto lleva todo viciado yo, ¿no? Todo citao Modela Ah, chaval, que mentiras, de veras Que va, que va, que va, que va, es mentira, sí que va Cámbale, por qué No me va, no No, que sí, chaval, tío Porra, yo me estoy escapando Te doy, eh, pero no te mato Cantante y clavasura, tío Contrae, yo no me lo haga Esto es un ultraje a la humanidad, eh. Eh, porque no tiene punto de foxtop. Ah, jaja. Me interesa esto, eh. ¿Cuál es la mesa, señora? Sí. Hay un ultraje que no. O sea, nunca hay nada, punto rojo. ¡Jole! ¡Puto! Bueno, todos en patillo, eh. Hostia, está, 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 está. Sí, pues ¿sabes por qué? ¿Por qué? Hostia. Hola, a la doce. ¿Sabes por qué? Porque es en... En extremo. Venga, jaja. A mí no sé ni cómo te lo explico. Hombre, a la doce en piacha. Es muy fácil matar. A la doce en piacha, esto no suena. Sí. A tu gran amigo, tu madre. A tu mentor. A tu mentor. Mi gran señoría. ¿Dónde coño, tío? Baja ya. Venga, chaval. ¿Qué? 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 Estoy cargando, tío. Eh, eh, eh. Bueno, un job. ¡Ah! ¡Un tiro! No. No es que vives. A ver si está en extremo, ¿no? Es que es falso. Casi me muero bien. Te han quitado el arma. ¿Te habrían dicho? Sí. No lo habría. No lo habría. No lo habría. ¿Qué dios, tío? No ha llegado. ¡Un tiro! Más suerte, macho. Sí, sí. Sí, sí. Pues me ha quedado nada donde entraba yo, ¿no? A ver si me había... Estaba detrás de la pared. Estaba detrás de la pared. Típico de modo aparte. Pero muy típico. Es un asco, tío. Es tu modo de juego favorito, ¿no? ¿Y qué? Pues es eso que hay que... Fala total de imposible, ¿sabes? A su lado. Ah, si es en extremo te mato de ningún golpe con el escudo. No, 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 no vale, no vale. He quedado trancado, tío. ¡Pero huya! Vale. Me han aumentado el arma a mí, tú. Qué malidad. No sé si sabes que con eso corre un poco. ¡No! Me la he jugado ahí. Me la he jugado a todo a nada. Vale, ¿qué pasa? Acercando... Me costas a seguir corrompiendo eso. Me tiene razón. Te lo hago de ahí, que se me discapullo. Me dejas a mí como un desgraciado ahí. ¿Suena? Venga, chaval. Qué mentira. Qué mentira, chaval. Estabas a tres metros. Mira, mira, mira. A dos. Bueno, un poquito más. Acercate un poquito más ahí, a ver si... Llegas ya hasta... El otro lado del mapa. Fuego. A qué ha llegado a esto. A ver si tengo una cortica...